Ya podéis ir saliendo todas de mi despacho. Vicente, no vamos a salir porque lo sabemos todo. No solo te has aprovechado de Andrea, sino que además has fingido la muerte de tu mujer para quedarte con sus bienes. ¿Qué? ¿Pero cómo se atreve usted? Vicente, no te justifiques porque sabemos que es verdad. Tú cállate, niñata. Y en cuanto usted... No, simplemente permítame decirle que la policía está de camino. Pero os habéis vuelto todos locos. No tenéis nada contra mí. Sí, sí que lo tenemos. Y tu mujer Olaya, que ahora mismo está volando aquí, a España, también. Ahora deberás explicarle a la policía cómo fingiste la muerte de tu mujer. No me vienes así, Andrea. Tú no eres mucho mejor persona que yo. Te recuerdo que has matado a una chica, así que si yo caigo, tú caes detrás. Ojalá te pudras en la cárcel. No compliques malas cosas, Vicente. Os vais a arrepentir todos de esto, ¿eh? Y tú, Andrea, vas a terminar en Terrejas. ¡Eh! Usted te va a arrepentir. Queda usted detenido. Vais a caer todos. Os voy a llevar a todos por delante, ¿me oís? Soltadme. ¡Esto nos acaba aquí!